Bienvenidos a Libertad y lo que surja. ¿No os habéis dado cuenta de que el feminismo no es más que básicamente la extensión de aquello que las feministas llaman patriarcado? El patriarcado lo definen como el control del hombre sobre la mujer, la sobreprotección, la infantilización de la mujer, la protección de la mujer a toda costa y que siempre sea la más protegida, la que esté en casa, la que esté resguardada, la que no le pueda pasar nada malo, la que tenga que librarse siempre de todos los problemas que pasan en la vida, acoso callejero, problemas en el trabajo, problemas en la calle, problemas en todas partes. ¿Y qué es básicamente el patriarcado? Según ellas el patriarcado viene de la sociedad occidental, la sociedad occidental que ha sobreprotegido a la mujer, la ha protegido de todos los males, la ha mantenido siempre en casa, ha evitado que siempre tenga problemas en el trabajo y que siempre la ha visto incapaz de todo. Igual que el feminismo, que está constantemente remarcando que las mujeres ganan menos, que llegan a menos puestos de responsabilidad y de ahí el techo de cristal, que consiguen hacer menos cosas. Así que el feminismo básicamente entiende a la mujer como inferior al hombre, que está en una situación inferior al hombre. Igual que el supuesto patriarcado que se han inventado ellas. Entonces, ¿qué está pasando exactamente? Simplemente el feminismo no es más que la máxima expresión de este patriarcado que han inventado. Es el patriarcado que ellas mismas dicen, solo que en vez de a el hombre protegiendo a la mujer, deba ser el Estado. La sociedad occidental que ha protegido durante siglos a la mujer y la ha sobreprotegido quitándole libertades a expensas de ganar seguridad, ha desembocado en su consecuencia lógica. El feminismo no es más que básicamente la pérdida de derechos de la mujer y la pérdida de libertades con tal de ganar seguridad. A causa del feminismo, las mujeres están perdiendo muchísimas libertades que se consideran malas, como por ejemplo, vientres de alquiler, azafatas de Fórmula 1, sexualización de la mujer y otras muchas más libertades que tienen ellas mismas, pero que para el feminismo están mal. Porque de la misma forma que estaban mal todas estas cosas para el patriarcado este que se ha inventado. Entonces no están haciendo más que llevando la sociedad occidental a su máximo exponente, a su máximo desarrollo, en ese máximo sentido de sobreprotección a la mujer. Así que las más antisistemas, las que más luchan contra el sistema, las que más luchan contra los valores occidentales, lo hacen desde unos valores superoccidentales y de la máxima expresión del occidental. Es la máxima referencia, el mayor ejemplo de valor occidental está en el feminismo. Es básicamente extender a todos los ámbitos de la vida de la mujer la sobreprotección que ya tenía. Ya no es buscarlo a costa de un marido, ya no es a costa de algo que eligen ellas, sino por ley. Institucionalizar ese orden de sobreprotección que tiene la mujer mediante el Estado. Que el Estado garantice que nada más nacer y en todo momento la mujer vaya a tener esa sobreprotección y no dependa de absolutamente nada más y que siempre, siempre, siempre esté sobreprotegida, haga lo que haga. Y que encima no tenga ni siquiera opción de decir que no. Porque antes podías elegir no casarte. Ahora debes, por obligación y por ley, tener todas esas leyes que te amparan y que te protegen y que básicamente aplican en ti el patriarcado del que se supone que se quejan. Así que no sé exactamente muy bien qué busca el feminismo. No sé de qué se quejan. Simplemente son, el momento feminista es el momento más conservador de todos y el que más busca la institucionalización del pasado en el presente. Es lo menos progresista que hay. Gracias por escucharme y nos vemos.